Hay un hospital instalado de una ONG norteamericana de 120 camas, hay muchas raciones de alimentos y de agua bebible que se ha repartido muy bien a través de las Fuerzas Armadas, es decir, Chone está bastante controlada la situación. Se han instalado ya dos plantas potabilizadoras y prácticamente el 70% del sistema eléctrico está ya funcionando plenamente y está listo ya el terreno para instalar el albergue grande, el campamento. Ya hemos estabilizado la provisión de alimento y de agua. En la zona de Canoa vamos a establecer un albergue, estamos ya en la construcción del albergue. En Jama, presidente, vamos a tener tres albergues. Hay cuatro albergues que están funcionando. El día de ayer fueron aproximadamente 2.500 personas las que se albergaron en estos cuatro espacios y vamos a consolidar seguramente uno, un único albergue ya permanente o máximo dos. Con la estrategia de familia acogente tenemos alrededor de 1.200 personas en estos albergues que buscaremos también poder concentrar en uno solo para llegar con mayor eficiencia y atención a la ciudadanía. Desde la Secretaría del Agua, señor presidente, hemos distribuido a todas las poblaciones afectadas de la provincia cerca de, perdón, 11 plantas de tratamiento portátiles con los cuales hemos podido paliar temporalmente esta situación, permitiendo que la población acceda a agua segura, agua de calidad. En la ciudad hemos repartido cerca de 400.000 pastillas también para tratamiento de agua, con lo cual hemos podido satisfactoriamente estar sin presentar hasta la actualidad enfermedades que vengan de procedencia o carácter hídrico. Se ha entregado el agua, tienen raciones permanentes, hay un puesto de salud también 24 horas. Esto nos ha brindado por lo menos ya dar la asistencia necesaria a la población post desastre. Se ubicó también en Chamanga el sitio donde estará el albergue permanente.